Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos fue vendido por más de 20 millones pero ahora este McLaren, el McLaren F1 más caro vuelve a la subasta y bueno, va a seguir subiendo y bueno como sabemos los ejemplares de este exclusivo modelo del McLaren F1 suelen ser piezas de colección cada vez más cotizadas pero esta unidad que posee muy pocos kilómetros y color único parece querer seguir superando nuevas fronteras y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, entre los automóviles más cotizados del planeta como los Ferrari 250 GTO, los Mercedes 300 SL o los Aston Martin DB5 se colocó en los recientes tiempos un coche, un automóvil algo más moderno para el que parece no haber pasado el tiempo ni en aspecto ni en prestaciones y bueno, el McLaren F1 opera prima y maestra de McLaren en el mundo de los coches de ciudad se transformó en uno de los coches más caros del planeta, lo cual ya se asegura que es una de las inversiones automotrices más rentables del momento porque cada año su valor crece un promedio de un millón de euros y para ejemplo esta unidad que se tiene aquí en este artículo noticioso es el McLaren F1 más caro del planeta y bueno, esta unidad, este ejemplar no solamente se destaca entre los demás por su bajo kilometraje sino que también por su color y bueno, hace algunos años se llegó a vender por más de 20 millones de dólares y ahora vuelve a ponerse en subasta para probablemente revaluzarse mucho más y bueno esta unidad es el McLaren F1 Chasis 029 de solamente las 64 unidades de ciudad que produjo McLaren y su 2 metros muestra tan solo 410 kilómetros recorridos que se traduce en un vehículo prácticamente para estrenar y bueno, su pintura Creighton Brown es otro de sus grandes atractivos, un color que lleva esta unidad y cuyo nombre se puso en homenaje para rendir honores a un ex director comercial de la marca automotriz de Walking y bueno, como sabemos, por supuesto debajo de su capó se esconde un motor tipo B12 de 6,1 litros que pese a ser atmosférico rendía ya en lo mismo 90 con una cifra de 620 cd y como par máximo tenía 650 NM que todavía hoy en día lo colocan como uno de los coches de aspiración natural más veloces del mundo y bueno, durante su vida pasó por un coleccionista de Japón y también estadounidense siendo uno de los McLaren F1 con menor kilometraje y aparte con más piezas originales lo que hizo que en el año 1021 fuera subastado a un coleccionista de Carolina al Norte por aquellos 20,46 millones de dólares y bueno, ahora nuevamente en el mercado este modelo aspira a superar sin muchos problemas aquella cifra, aunque nadie la conoce ni siquiera aquí en Canal 3 de España porque Sotheby's Sailor, organizador de esta subasta es la parte de subasta privada más famosa, es la parte de subasta privada de la famosa empresa Sotheby's así que lamentablemente no se compartirán la nueva cifra de venta de esta reliquia rodante y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao